Nuevamente las cabinas de contención epidemiológica llegaron hasta San Francisco Gotera para realizar pruebas de COVID-19 e identificar la movilidad de la enfermedad en el departamento de Morazana. Estamos haciendo pruebas de COVID-19 para tener cómo está en el departamento la trazabilidad del virus. Es importante este tipo de acciones que nos indican cómo estamos en la trazabilidad del virus y también detectar muchos casos que de alguna manera muchas veces son asintomáticos que representan el 80%. Alrededor de 2.000 pruebas son las que tomó el personal de salud en la población que acudió hasta las cabinas distribuidas en la colonia Las Flores, Colonia Vista Hermosa, Colonia Morazán y la plaza central del municipio. La aceptabilidad de la población a este tipo de acciones es muy buena. Ya llevamos un buen número de tamizajes a esta hora de la mañana. Tenemos varios puntos y en varios puntos pues estamos haciendo las pruebas y de verdad que la aceptabilidad es muy buena. Este día estamos haciendo 2.000 pruebas. Esta no es la primera vez que realizan estas pruebas masivas en San Francisco Gotera, ya que el Ministerio de Salud cumple con una calendarización de verificación en cuanto a la pandemia a nivel de país. Esperamos pues detectar cómo está el virus y en el caso de que los pacientes salgan positivos pues ponernos a la orden, ir a dejarle su kit de COVID-19 y de esa manera pues evitar la replicación del virus y también poner a la orden nuestros equipos de respuesta rápida que están las 24 horas del día, los 7 días de la semana al servicio de la población. Aparte de la población en general, empleados de diferentes instituciones acudieron hasta las cabinas de tamizaje para confirmar o descartar dudas de poseer la enfermedad. Nosotros tenemos reportados en las páginas del COVID-19, tenemos alrededor de 1.525 casos. Aquí pues sobre todo están la cabecera departamental, verdad, que es el que abona más casos, Corinto, Jocoro, que son las ciudades como más amplias que a predominio de ellas, verdad, pero ese es el dato que nosotros tenemos. El departamento de Morazán contabiliza hasta la fecha 1.525 casos positivos de COVID-19 según las cifras oficiales del Ministerio de Salud y el municipio con más casos es San Francisco Gotera con 571 y se espera la población continúe cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la mortal enfermedad. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.